Bienvenidos al programa de hoy en donde vamos a elaborar una costilla agridulce muy buena con una técnica también muy especial. Antiguamente lo que se hacía es dejar marinar la carne en reposo con hierbas y en un medio líquido para que esto luego salga muy bien perfumado, aromatizado y con muchísimo sabor. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer hoy? Vamos a utilizar un caldito de verduras con unas hierbas, un poco de tomillo, ajo. Previamente yo ya lo dejé reposado con nuestras costillitas, son unas costillitas finas de cerdo y vamos a utilizar para esta receta costilla de cerdo unos 350 gramos, ajo 2 o 3 unidades, romero y tomillo cantidad necesaria, ketchup 100 gramos, mostaza 30 gramos, puré 200 gramos, vinagre de vino tinto apenas 25 cc, miel este van a ser unos 15 gramos, azúcar va a ser unos 25 gramos, ají cantidad necesaria, fondo de verduras también un poco nada más y eso es lo que vamos a utilizar para esta receta que va a ser nuestra previa. Muy bien, pasamos a lo que sería el proceso, antes que todo te quiero mostrar nuestro marinado porque la técnica que hoy vamos a desarrollar es un marinado que contiene, dije, nuestras carnes de cerdo, costillas finas de cerdo, hierbas, romero, tomillo, ajo y un poco de caldo de verduras. Podemos dejar reposar ya por lo menos 4 horas antes de preparar la receta para que todo ese perfume y ese sabor pueda pasar a nuestra preparación. Bueno, y vamos a comenzar cortando un poco de cebolla, vamos a hacer una salsa barbacoa, dije, con una cebolla en cubitos muy, muy delgada, muy, muy pequeña, pequeña, diente de ajo picado también, con un poco de aceite y sal. Primero vamos a sudar nuestros vegetales, luego va a ir el ketchup, la mostaza, un poco de caldo también, ¿sí? Eso va a hervir por lo menos unos 10, 12 minutitos y luego eso vamos a utilizar para pincelar y realzar más aún el sabor de nuestra costilla. Y bueno, vamos a lo que sería nuestra preparación, vamos a utilizar un poco de aceite de girasol, ¿sí? Ahí está. Un poco de aceite, mi cebolla. Mientras esto va sudando, yo voy a preparar mi ajo que voy a utilizar muy poco, bien picado también. Puedo ayudarle con un poco de sal, siempre un poco de sal, ¿sí? Puede ir también. Si no, ahí nomás, livianito. Ajo picado. Apenas un diente nomás. Bien pequeñito. Lo que queremos lograr con esta receta o con la preparación de hoy, aparte de aprender una técnica nueva también muy utilizada, es lograr que nuestra carne cocida pueda obtener ese sabor tan intenso que contiene la barbacoa. La barbacoa es una salsa agridulce, este, muy típica. Sus ingredientes bases son vinagre, un poco de puré de tomate, ¿sí? También cebolla. Y hoy día ya también lleva un toque de azúcar, que es lo que le da ese toque agridulce que nosotros hoy por hoy conocemos. También ya puede ir siempre cuidando de que no se queme de nosotros nuestros vegetales. Va a ir ajo, picado, pequeño, muy, muy pequeño. Y te quiero contar algo que es muy importante también, es la sazón que nosotros le damos a nuestra preparación. Justamente esta semana estuve hablando con un alumno del Iji y me decía, Profe, ¿qué significa o qué es la sazón? La sazón es el sabor que nosotros le damos a nuestras preparaciones. Podemos utilizar condimentos o alguna sustancia que lo que hace es realzar la preparación. Entonces, la sazón es darle mucho, mucho sabor a la preparación con algunos condimentos, pueden ser también algunas hierbas o alguna salsa, que es lo que nosotros hoy vamos a, estamos buscando con este preparado. También, pero le dije, le había dicho, no todo es sazón, sino que también tenemos que darle mucho cariño a la hora de cocinar. Porque, ¿quién no conoce o lo que nosotros siempre conocemos es la comida de mamá y de papá? Sabrosa, ¿verdad? Ellos siempre hacen, generalmente en mi caso es comida casera, pero es muy deliciosa. Sí, ahí está el secreto. Es un claro ejemplo, como yo siempre lo digo, la comida de mamá y de papá. En mi caso solamente cocina mi mamá, mi papá casi no cocina nada. Entonces, siempre es mi mamá la que cocina en casa. Y los cocineros y la cadena de cocinero viene también de parte de mamá, siempre es de parte de mamá. Bueno, una vez que ya están precocidas, tiernas nuestras cebollas y nuestro ajo, pueden observar cómo va quedando. Ya va a ir primero el extracto de tomate. El extracto de tomate es importante que hierva por lo menos unos 4 minutos para cortar un poco la acidez, le podemos agregar ya también el azúcar o si no dejamos para un poco más adelante. Y es un, como siempre digo, todo se basa en el amor que le ponemos a la comida a la hora de cocina. Ese es el secretito muchas veces, el toque que le da. ¿Quién no consumió el famoso guiso o el tallarín de la abuela? Que es tan rico y siempre decimos, ¿qué es lo que le pone? ¿Verdad? Yo muchas veces me puse a observar. Y realmente el secreto es el cariño que le pone a la hora de cocina. Muy bien. También vamos a acompañar, te comento un poco de lo que sería nuestra guarnición. Es una ensalada bien fresca. Es una ensalada que va a contener un aderezo de perejil con un poco de sal. Sí, unos crutones también que son unos pancitos tostados que yo te voy a explicar cómo puedes hacerlo en casa, bien casero. Va a ir apenas una cucharada de azúcar, ketchup, ya puede ir también, miel, una cucharada, allí, mostaza, también. Quiero que me muestren cómo está hirviendo. Quiero que vean cómo va quedando. Es una salsa roja muy especial. Especial para carnes asadas también. Nosotros vamos a cocinarlo en el horno. De repente, tiene una técnica muy típica porque lo que se hace es bañar con la salsa y cocinarlo a fuego lento, lento a la parrilla. De repente se lo suele también embalar con aluminio o si no directamente pero siempre cuidando la temperatura. Eso. Y bien. Va a ir un poco de sal, ají, pero los condimentos siempre agregamos al final. Un toquecito ya va a ir y luego un toque más al final. Aproximadamente va a hervir unos 10 a 15 minutos. Entonces, muy especial esta salsa para un domingo también puede ser. ¿Por qué no? Para pincelar variedad de carnes. Le va muy bien a la carne de ave y a la carne de cero. Entonces pincelamos y eso va a la parrilla. Lo que hice fue hervir apenas unos 4 minutos más. Agregue un poco de sal, ají, ¿sí? Y eso voy a utilizar ahora para pincelar mi carne que como ya te había comentado ya dejé reposar mucho antes. Entonces, nuestras costillas finas van a ir a una placa un poco aceitada, perdón. Ojo, horno precalentado siempre a 180 grados. Luego de eso vamos a bajar un poco a 170, nada más, ¿sí? Entonces, ya tengo mis costillas con mucha, mucha sazón. Un poco de sal, ¿sí? De un lado, del otro lado. Y a continuación voy a pincelar con mi salsita barbacoa, ¿sí? Eso, mucho sabor, mucho sabor. También, te comento un secreto. Cada 5 minutos vas a pincelar, ¿sí? Va a entrar aproximadamente, va a estar en el horno unos 15 a 20 minutos. Entonces esto va a entrar, sal en 5 minutos, pincelamos de vuelta. Luego, entra otros 5 minutos, sale de vuelta y pincelamos nuevamente. Con unos 4 o 5, este pincelaje que le demos ya va a quedar súper, súper bien. ¿Vale? Una vez más, horno precalentado a 180 grados y va a entrar unos 20 minutos, 15 a 20 aproximadamente. Entonces, ya va, ¿sí? Al horno. Unos 15 a 20 minutos. Luego, ahora, te comento algo. Lo que vamos a hacer, te había comentado antes, era una salsa, ¿sí? Un aderezo de perejil y también vamos a hacer unos crutones. Los crutones son aquellos en galletas un poco crocantes, ¿sí? Te voy a enseñar también la practicidad que tiene esta receta. Es muy práctica, súper fresca, especial para acompañar. Entonces, va a ir. Preparen. Cebolla morada, una unidad. Tomate cherry, 50 gramos. Lechuga repollada, una unidad. Miga de pan, dos fetas. Oliva, cantidad necesaria. Aproximadamente son unos 150 cc. Queso sardo, 20 gramos. Y perejil vamos a usar medio más. Antes que todo, vamos a darle un toque de ligereza a nuestra cebolla. ¿Sí? Preparen agua helada. Y nuestra cebolla morada que van a ir en aros. Aros muy, muy delgados. Especial. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es darle un toque de ligereza. Generalmente la cebolla morada es un poco más, vamos a decirle, dulzona y menos fuerte que la cebolla blanca. Sin embargo, de igual forma nosotros le vamos a dar un toque más de ligereza. Y vamos a dejar reposar unos 5 a 10 minutos en agua bien, bien fría. ¿Sí? Allí. Tengo un bol con agua fría y va a ir. Aproximadamente dije 5 a 10 minutos. Más que suficiente ya. También vamos a preparar nuestros crutones. Los crutones, yo también ya los adelanté. Son unos cubitos de pan de miga nada más. Con dos fetas para esta proporción ya nos va a dar súper bien. Vamos a precalentar el horno a 180 grados. Vamos a cortar unos cubitos. Pueden observar cómo quedó. Yo ya adelanté esto. Va a entrar un 7 a 8 minutos al horno a 180 grados. Y va a salir y van a quedar súper, súper crujientes de esta forma. ¿Está bien? También vamos a preparar un aceite de perejil o un aderezo de perejil que es muy, muy, muy fácil de hacer. Tengo aceite de oliva. Y tengo medio mazo de perejil picado. O sea, ahora voy a picar un poco. Eso va a ir a mi jarra y voy a procesar. Va a ir un poco de sal. Y va a quedar súper, súper, súper bien. También puede ir un poco de queso. ¿Por qué no? Un poco de queso sardo. De hecho que yo le voy a agregar. Sí, un poco de queso. Y eso vamos a procesar. Ahí. Va a quedar bien espeso. Un poco de condimentos. Y eso vamos a utilizar para aderezar nuestras ensaladas. Lo que yo siempre digo es que toda preparación, el secreto de toda preparación es el sabor. Yo pude hacer un plato muy típico y tradicional, pero con muchísimo, muchísimo sabor. Justamente esta semana fui a un comedor donde se sirve en comida casera y pedí una porción del menú del día. Y era muy, muy sabrosa. Realmente sí era muy, muy rica. Me sorprendió. Bueno, entonces ya tenemos tres preparados. ¿Sí? Lo que voy a hacer es voy a filtrar mi cebolla. Voy a directamente ya a montar en mi plato de presentación. ¿Está bien? También vamos a usar un poco de tomate cherry. ¿Sí? Puede ser otro tipo de lechuga también, sin problema. ¿Sí? Va a ir. Tengo mis dos platos de... Voy a utilizar para montar. La lechuga. Yo soy amante del troceado. Sinceramente no me gustan cortar mucho los vegetales. Soy más bien amante de trocear todos los vegetales. Entonces, va a ir. Lechuga. Quiero que me muestren esta lechuga. Miren lo linda, lo linda que está. ¿Sí? Lo fresco. Lo fresco. Va a ir. Unas hojas de lechuga. Para el montaje. Mucho color. Mucho sabor. ¿Sí? Mucho color y mucho sabor. Las ensaladas lo que aportan a todas las preparaciones es un toque siempre de frescura. Lo ideal. Yo siempre digo que las ensaladas tienen que ser preparadas en el momento. Todas las ensaladas frescas siempre en el momento tienen que ser preparadas. Para que vos sientas esa frescura y ese sabor. Muy bien. Van a ir nuestras cebollas moradas. Allí. Nuestra cebolla morada. Ya tiene olor nuestras costillitas en barbacoa. Ya tienen olor. Ya tienen olor. También nuestros crutones. Un toque de crutón. También cherry. Va a ir un poco de cherry. Queso. Nuestro aceitito. Aceite. Genial. Buenísimo. Nuestro queso y nuestro cherry. Que voy a porcionar. Mostrame el cherry. Mira lo lindo que es el color que tiene. Buenísimo. Muy, muy lindo está nuestro cherry. Vamos a cortar en rodajitas. Van a ser unas rodajitas muy, muy finas. ¿Sí? Tenemos ya nuestros montajes prácticamente ya casi terminados. Tenemos nuestras costillas que ya salieron del horno. Y bien doraditas, gratinaditas. Y lo que vamos a hacer es, vamos a proceder a hacer la presentación final. El mismo aderezo que yo había utilizado, voy a utilizar para darle un leve decorado. Van a ir mis costillas. De paso también te comento que lo que estuvimos haciendo hoy fue un marinado de costilla, ¿sí? Con unas hierbas y un poco de caldo. Eso ayuda a que nuestra proteína salga muchísimo más aromatizada y perfumada. Del otro lado voy a usar un poco de mi aceite de perejil. ¿Sí? Entonces, utilizamos costillas, hierbas, un poco de fondo. Eso dejamos reposar por lo menos unas 3 o 4 horas de antemano. Y luego, este fue a nuestro preparado con una barbacoa. Pintamos una salsita barbacoa y fue al horno. Aproximadamente fue unos, a ver, 15 a 20 minutos. Luego, la ensalada, había dicho, es una ensalada fresca, muy natural, con un aceite de perejil. ¿Sí? Lleva unos crutones, queso rallado, tomate cherry y lechuguita. Entonces, de esta forma vamos culminando con lo que sería el programa de hoy. Espero les haya gustado este programa de hoy. Espero que practiquen. Pueden mandarnos fotos también. Vamos a estar pasando en el programa. Recomendaciones de algo que quieran saber hacer. ¿Sí? Y pueden seguirnos, como siempre, en las redes sociales. Y estoy como Marcos Lugo en el Facebook. No te pierdas el próximo programa que venimos con muchísimas, muchísimas sorpresas y mucho, mucho más. No te pierdas el próximo programa. No te pierdas el próximo programa.